Cristiano, el Vegeta, el Rubi y todo eso Si yo antes en mi antiguo canal La gente estaba dos ratos en mi día esto Para rodear Lo suyo es para rodear Eso si que lo ve la gente Y estos golasos también lo ven Yo gané con Gamet Cuatro partidos seguidos No está mal Uy Vamos por el peor robot Buah, voy a poner las patas No rota bien Es que si te ha dejado la iba a la loro Bueno, bueno La salva No No te ha contado No sé por qué Por un pase Juega muy fuerte A ver si es fuerte Porque no sé si le he ido con la rueda En vez de con el coche Bueno, pero por lo menos la despejo Venga ya Mirad Me la llevo para el otro lado Espérate Creo que le va al otro ¿Qué haces? Bueno, a ver No ha salido tan mal del top Pero no sé Que haces En realidad lo he hecho bien Porque es que ahora ya grabaste y podía meter Uy, el doble Uy, el doble ¿Tú ya? Uy No, ya está ¿No te ha contado pase? No Meto Meto ¡Va! Levada, levada No paga yo Pase, uy Una verso uno, que estoy aquí con el otro Uy Llego, llego Despeja, despeja, que te vienen los futos Como que yo no tengo Bueno, bueno Vale, era valor Ay, bueno, nos vamos a ganar Ya, pero tío, esos gols son de suerte Venga, lo sé Es que ha pillado efecto Si, ha pillado efecto, parecía que iba para el palo Pero al final ha pillado efecto Ya lo he visto Voy yo, tranquilo No, tío Tengo que dominar todavía el control de balón Yo voy a manallar los dominos Ah, te he intentado pasar, pero te voy para allá Cuidado Cuidado Madre mía, casi me meto en prob No he esperado a que le paro Nada, nada Un poco last Ay, si tuviera todo lo que hubiese Madre mía No, no, no 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 Es que me clasifique allá Vale, está bien Plata Red Yo tengo que estar a los dos otros Oro Red a mí me ha dicho un amigo que tendría que estar en diamante eso va a estar después del platino si, el siguiente es del platino o sea, es oro, platino y diamante y ya después de champions como es, no me acuerdo gran champions si, gran champions que no me salí me pensaba que le iba a dar no pasa nada al espejo intenta poner pase no, ha rebotado antes bueno, que más, no está mal no, no, mal no está yo que necesito turbo, si no todavía está ahí en la rebot yo voy para atrás, yo voy para atrás cambio de lado, cambio de lado uy, casi yo que no tengo turbo tengo que volver pongo pase anotar no, no, no calcula mal que la pongo no, macho cura, no dime, dime que la edad uff peso es al balón que me he hecho lo que no entiendo es por qué no me la con si, le era yo se ve en el vídeo ahora cuando lo suba voy a intentar poner en paz es que tío, no le podía dar bien porque venía el tío no, no pasa nada no, no, no digo esto se remonta es que tiene suerte, se va a palo y se va para adentro voy a pula, 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 pula un poco no, tío está abajo estoy bajando más malo, ya estoy bien le doy un toquecillo, eh si vamos uy, como has venido a robarme cabrón no sabía que se iba a quedar ahí me pensaba ya, 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 bueno ha hecho bien mira, porque el otro podría ir ya, ya, ya ve tú, ve tú yo si te entras cabello tú que estás más cerca no no fuck muy tarde se remonta tarda un puñal en volar te he puesto en pase que buena fue un momento cuando he hecho que buena pensé que iba a palo yo también y diciéndome me cago a la puta no, si es que ya verás que van a meter a robar de suerte no no no, que le era, que le era no sé cómo le era sin turbo pero le era vamos vamos uy, 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 uy uy, uy, uy te lo juro me pensaba que iba a dar buena yo también menos mal yo también, menos mal venga, si le hago un par de un transporte y no vaya a pasar que bueno espérate, espérate que se hace un Justin, eh no, es imposible que yo sepa, vamos uy vamos vamos bien dos partidos seguidos, eh vamos a ver si te sigue así que me hacía falta subir a división que edición para una siguiente parte de eso a mí yo también soy división 3 si cuando yo subo a 2 tú subes a 1 ven por favor potatrolí no te la pongo no la pongo yo no, no tengo turbo hazte la tú pues pon toda ella de macetada esto si puedo yo me pensé que le iba a dar entonces yo quería ir más bajo pues para gastar y turbo bueno, mal uff joder, eh así llega todas, ¿no? no tengo mucho turbo no, no te sí, va a tomar que perro tio mas movido que jugando has visto lo que he hecho si lo he visto la has quitado porque te lo he quitado entonces no creo que mata bueno y yo es que me imagino el tio partiendo el mando y que tal bueno mas que lleva esos tipos de cosas no Diego no creo o si no que he hecho ya 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 yo no entiendo como lo he dado que malo que soy soy verdad no que asco tio se pica y me choca venga si hombre la he apoyado porque no se no tenia ni turbo da igual da igual empate es que te la habia hecho te la habia te la he bajado un poco ya 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 no tu es que no entiendo porque tengo que llonar esto no lo se me da el relance pues sin turbo como que no mucho tío déjalo si son malisimo madri venga ya tío mira por favor esto es suerte si ya si lo vi si porque le ha hecho el flick si no es que ni nos mete cuidado no no llego no tengo todo yo tampoco tengo todo fuck si como me no 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 va no va no 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 joder si va todo lento como me explota joder si va todo lento como me explota Oh si que negra tío anda venga como es que tío que asco de partidos estos partidos son una puta mierda venga que tiene suerte tío parece que tiene suerte bueno primero partidos perdí madre mía que los malos que soy no han ganado no tiene sentido solo por suerte vale no me voy a bajar de división no ni a mí por lo menos ok ya está jugando con tu ex realmente joda el parche si es lo que te dije si le quería a ella si lo se y él diciendo que no oye joda que no que asco de tío bueno por lo menos anda así ve tú ve tú o no me puedo dar la mata hola de nuevo madre mía quien es este Messi o quien mía mira ya que la mata ya es uff que bueno vamos vamos cojones el wifi me han pegado en la gas me han pegado en la gas se me ha puesto en roja si va saliendo el vídeo ya verdad tienes que ver la gas que me ha metido pero que tienes que ir tú es que madre mía es que no me queda claro si en esos tíos tienes que ir tú porque están más cerca no me he metido yo un golazo uff donde iba a colocar la tengo que sacar de aquí la saco yo si es bueno espérate fuck venga venga no tengo que frenar ya es que venía el otro ahí lanzado a ver a ver no explotamos un puto tío joder vamos madre mía vaya a pase no la van no 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 como Hola tío, me cago en la puta No pasa nada, luego pongo en los comentarios Venga, pero en nuestro mundo Vamos a ver, Álvaro, que tienes que ir tú Oye, con la tontería hablando aquí con el Hugo Minecraft hasta uno Hablando con el Hugo, llevamos 5-2, eh De 2-0 que íbamos Pero no has metido también 2 goles No pasa nada Bueno, 2-3 El coco y el coco Parate el socio Eso sí lo corta, eh No, si por un torocillo que salga no pasa nada Si luego lo puede editar con el este No, pero es que yo no sé No, 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 no sé